Ir a la detención nunca es divertido. Es como ir a la cárcel para los estudiantes. Pero después de ver esto, verás por qué los prisioneros ricos lo tienen mucho más fácil que los pobres. ¡Alto! Espere aquí, por favor. Todo despejado para la entrada de Kimberly. ¿Todo eso por ella? No es de extrañar que el dinero haga la vida mucho más cómoda. Pero no puede salvarte de accidentes. ¡Derramaste todo sobre mí, amigo! Solo es café, relájate. Parece que no estamos solos. Ya tuve suficiente de sus travesuras. Los enviaré a ambos a detención. Señor, sostenga su número, por favor. Tal vez quieras hacer zoom en estos chicos. Como sea. La tengo. Gire hacia el otro lado. Ya terminé. ¡Siguiente! ¿Alguna posibilidad de un cambio de vestuario? Esta iluminación no hace nada por mí. Mucho mejor, ¿verdad? ¡Sí! ¡Dáselo todo a la cámara! ¡Excelente! Podría hacer esto todo el día. ¡Oh! ¡Ugh! ¿Joy está aquí? Soy Kimberly. Soy tan elegante. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Nunca tuviste que trabajar por tu dinero. Pero sé cómo hacer trabajar mi dinero. Siempre obtengo lo que quiero. ¡Oh, sí! ¡Listo! ¡Hecho! ¿Crees que son lo suficientemente resistentes? Al menos ahora estamos separados, ¿no? Definitivamente está mejor. ¡Oye! ¿Tengo que usar esto ahora? ¡Nadie se ve bien en naranja! ¡Estúpido overall me pica! ¡No hay seda en esta cosa! De todos modos, solo uso alta costura. ¡Sí! ¡Aquí mismo! ¡Se hará lucir fabulosa! Ni por cerca. ¿Amarillo pálido? ¿Acaso es una broma? ¿Qué tal? ¡Un lujoso terciopelo! ¡Ahora estás hablando mi idioma! ¡El ajuste personalizado es una necesidad absoluta! ¡Tiene que verse perfecto en todos los ángulos! ¿Ya casi? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Me encanta, cariño! ¿Y esos zapatos? ¡Estoy lista para rockear! ¡El aire aquí es más seco que en el desierto! ¡Necesito cuidado de la piel ahora! ¡Aquí tienes, Kimberly! ¡Oh, sí! ¡Como en el spa! ¡Agradable y relajante! ¡Que lo disfrutes! ¿Por qué huele tan raro? ¡Es bastante malo! ¡Es bastante malo! ¡Espero que sea suficiente agua! ¡Estas fosas necesitan una buena limpieza! ¡Oh! ¡Realmente es malo! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Qué desagradable! ¡Espera un minuto! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera me guardó una porción! ¡Debo limpiarme rápido! ¡Sí que me vendría bien un poco de jabón! ¡Uf! ¡Sigue ahí! ¡Ya sé! ¡Usemos esto! ¡Fuera! ¡Cabello! ¡Upsi! ¡Disculpa! ¡Este cabello no es mío! ¡Rarito! ¡Eso me da una idea! ¿Alguien quiere aceite de pescado? ¡Considéralo un facial de sal marina! ¡Pero mucho más apestoso! ¡Muy bien, señorita! ¡Es hora de un poco de humectante! ¡Solo inspire profundamente! ¡Algo huele muy mal! ¡Viene de la crema! ¡Oh, Dios! ¡Huelo como el mercado de pescado local! ¡Quítame esto de encima! ¡Eso es bastante malo, amiga! ¡Oh! ¡No hay nada que hacer aquí! ¡Puede que me muera de aburrimiento! ¡Incluso este video me está dando sueños! ¡Si tan solo estas rocas pudieran hablar! ¡Pero no lo hacen! ¡Prisoneros! ¡Hora de un pequeño cambio! ¿Ah? ¡Tú también! ¡Para que su cerebro no se convierta en papilla! ¡Buena suerte! ¿Un premio para mí? ¡En tus sueños, niña! ¡Este juego determinará nuestro futuro! ¡Ja! ¿Qué debo hacer? ¡Sus libros de teoría del ajedrez, señorita! ¡Mueva ese! ¡No! ¡Date prisa! ¡El de la derecha! ¡Suficiente! ¡Tengo ganado este juego! ¡Necesito combustible para el cerebro! ¡También conocido como teléfono! ¡La batería está baja! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo dejar que Joey gane esto! ¡Nadie puede vencerme! ¡Tengo que hacer que este próximo movimiento cuente! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Solo hay una forma de salir de esta! ¡Eso es mucho verde! ¿Lo quieres? ¡Y así es como se juega! ¡Estoy lista para recibir mi premio! ¿Papel higiénico? ¿Todo eso por esta basura? ¡No puede ser! ¡Qué mal! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Este libro es un aburrimiento Supongo que es mejor que nada ¡Su cena, señorita! ¡Oh! ¡Ha habido un error! Comeré lo de siempre, por favor ¡Muchas gracias! ¡Sushi fresco mira toda esa delicia! ¿En serio? La comida japonesa siempre fue mi favorita Y dicen que la comida de prisión es mala ¡Mataría por esas cosas! Si solo pudiera dar un mortisco ¡Ya sé! ¡Es hora de pescar! Pero necesito hilo de pescar ¡No hay problema! Podría darle un buen uso a esto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh! ¡Mi palillo! ¡Listo para el rock and roll! ¡Ese roll de salmón es mío! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Enrolla! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Oye! ¿Se fue nadando? ¡Oh! ¡Volando! ¡Vuelve aquí, roll de salmón! ¡Está atorado! ¡Esto no es bueno! ¿Qué está pasando? ¡No tan rápido! ¡Solo un centímetro más! ¿Crees que eres muy inteligente? ¡Mi almuerzo! ¡Oh! ¡No, no me hagas esto! ¡Aquí no jugamos con la comida! ¡Adiós! ¡Pero estaba tan cerca! ¿Crees que este libro sea orgánico? ¡Nadie se mete con mi comida! ¡Ugh! ¡Las llaves! ¡La guardiana está dormida otra vez! ¡Jowie! ¡Mira esto! ¡Nunca gano este juego! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Nos vamos de aquí! ¿Ves? ¡Oh! ¡Veo esas chicas malas! ¡Sí! ¡No! ¡Son mías! ¡No! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Créeme! ¡Lo tengo! ¡Despacio! ¡Y tenemos las llaves, cariño! ¡Lista! ¡Lo estoy si tú lo estás! ¡Eres tan valiente! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Ustedes dos! ¡Regresen a sus celdas ahora! ¡Fuah! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Fin de otro día! ¡Tiene el paraíso! ¡Al menos tengo a este chico! ¡Buenas noches, amiguito! ¿Esto es bastante acogedor? ¿Ya es de mañana? ¡No! ¡Yo y yo cambiamos de lugar! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ese fue un sueño extraño! ¡Espera! ¡Puedo arreglarlo! ¡Kimberly! ¿Por qué no entra Joey primero? ¡Bueno! ¡Eso fue diferente! ¿Cómo crees que te iría en la cárcel? Un poco de dinero la haría mucho más cómoda, ¿no crees? ¡No olvides compartir este video con tus amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.